Viernes 29 de octubre y este es lo que tendremos en Deportes Tele-Yucatán. Cae el telón de los Juegos Paranacionales con ADE y en el último día, Yucatán obtiene tres medallas para contabilizar un total de 58 metales. Además, todo un éxito, el octavo Seminario Internacional de Karate, el legado del Sensei Taki Kaze que se realizó en esta ciudad. Y también en Zona de Gol, este sábado en la fecha 6 de la tercera división, Club Deportivo Yucatán recibirá en Valladolid a Deportiva Venados y Cantera en el Litoralde a los Tiburones de Progreso. Todo esto y más, mucho más este viernes en Deportes Tele-Yucatán. Cerrando propiamente el mes de octubre, qué gusto saludarle, gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos en la transmisión del Facebook Live, en la cuenta oficial de Tele-Yucatán, también vía Twitter y vía YouTube. Aquí en el estudio saludamos con muchísimo gusto a Paola Novello y al buen Antonio Lizama. Mi estimado Antonio, me dio miedo. Oye, agradecer a Brenda Baeza Salón, quien nos ha maquillado para esta ocasión. Si usted quiere verse así o todavía más tenebroso, el teléfono es 999-746-5142. Brenda Baeza Salón, puede pedir su cita. Así es, señor Peniche, ¿cómo está usted? Ya listos con toda la información. Déjeme, entro en el personaje, si no lo hago como conductor, con lo menos lo hago como artista. Pero bueno, vámonos mejor a lo que nos truje, como se dice. Vámonos con nuestras redes sociales. Recuerde que nos puede localizar en Facebook y en Twitter. En Facebook, en arroba Deportes Tele-Yucatán. En Twitter, arroba Deportes Tele-Yucatán. Nuestro número telefónico, mi compañera, la Catrina Paola, ya está lista. Como no, Tony, ya empezando los festejos del Día de Muertos. Y como siempre, recordándoles el teléfono del estudio, 940-7600, donde estamos recibiendo sus llamadas para que manden sus saludos. Regreso con ustedes. ¡Qué guapa, Pao! ¡Qué guapa! ¡Vámonos al arranque de esta emisión! La primera nota es titulares deportivos. Concluyó la primera edición de los Juegos Paranacionales en Cancún, Quintana Roo. Y Yucatán cerró con 30 medallas de oro. Los detalles. Con la obtención de tres medallas, una de cada metal, Yucatán cerró este jueves su participación en la primera edición de los Juegos Paranacionales con ADE 2021 que se realizaron en Cancún, Quintana Roo. Rodrigo Águila, en la categoría juvenil superior, sumó su tercera medalla en el evento en los 200 metros planos, con una marca de 27.03 segundos. Los otros dos metales que Yucatán ganó en el último día de competencias fueron alcanzados en la prueba de lanzamiento de jabalina categoría juvenil superior. Ricardo Canul fue plata con 24.86 metros y Leonel Mendoza bronce con 26.63 metros. En el balance final de las pruebas de paranatación y paraatletismo de los Juegos Paranacionales con ADE 2021, Yucatán sumó 30 medallas de oro, 16 de plata y 12 de bronce. Vámonos a las artes marciales, vámonos al karate, y es que se realizó el Seminario Internacional. Se inauguró el pasado jueves el octavo Seminario Internacional de Karate denominado El Legado del Sensei Tahi Keise, el cual tuvo como escenario la duela del gimnasio polifuncional de Francisco de Montejo. Este seminario contó con la presencia del Sensei Albert Botbowl, noveno Dan y quien fue el encargado de impartirlo, ofreciendo técnicas nuevas de entrenamiento para los entrenadores de esta disciplina. El seminario culminará mañana sábado y en leer estarán participando, además de entrenadores karatekas de las diferentes academias locales y de algunos estados como Chihuahua, Jalisco, Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca y el Estado de México. El evento cerrará sus actividades el sábado por la tarde, con el Congreso Internacional, que será de manera virtual y presencial, y quien también impartirá el Sensei Botbowl, y en el cual estarán presentes Maulo Moguel Esperón, titular de la Asociación Yucateca, y Jesús Aguilar Yagilar, secretario técnico del Deporte Municipal. Tiempo de escuchar con atención el mensaje de nuestro patrocinador. Ofertas de Ultratumba solo en El Niplito. Revive el piso de tu hogar con nuestros increíbles pisos de porcelanato decorados Lux Azul o Nápoles 60x60 centímetros a solo 429 pesos. Acude a tu niplito más cercano y aprovecha las ofertas de Ultratumba solo en El Niplito. Y de Ultratumba también nos vamos a sonar a gol. Actualidad del fútbol profesional yucateco. Adelante, Pau. El fin de semana, en la fecha 6 de la tercera división, Deportiva Venados juega cantera y tiburones. Aquí los detalles. La fecha 6 del campeonato 2021-2022 del Grupo 1 de la tercera división profesional incluye este sábado 30 de octubre dos enfrentamientos entre equipos yucatecos. El primer encuentro a las 3 de la tarde en el Claudio Alcocer de Valladolid, el Club Deportivo Yucatán Sotanero de la Tabla con 3 puntos será anfitrión de Deportiva Venados que con 14 unidades marcha en el segundo peldaño. A las 16.30 horas, 4.30 de la tarde, en el Estadio Olímpico Carlos Citoral de Rivero, cantera Venados, tercero en la tabla con 10 puntos, recibirá a los tiburones de progreso, octavos en la clasificación con 5 unidades. Una jornada la completan los siguientes encuentros. Interplaya del Carmen recibe a los mayas de Telchac Pueblo, Pejelagartos de Tabasco, en frente en Villahermosa, a Corsarios de Campeche, Pioneros Junior recibe al Campeche FC Nueva Generación y Deportivo Chetumal será anfitrión de Líder Puerto Aventuras FC. Nos vamos ahora al fútbol femenil, Antonio. Gracias Paola, así es. Y bueno, en noviembre, a finales de este mes, podría haber una liga de fútbol de sala. Buscando el promocionar la categoría femenil en el fútbol de sala, a finales de noviembre arrancaría un torneo de Copa a nivel estatal, según manifestó Lucía Valencia Farías, coordinadora de este torneo. Quiero también realmente fomentar el fútbol futsal, el fútbol femenil, que bueno, sabes que a mí me encanta muchísimo el fútbol femenil. Y pues muy contenta por este nuevo proyecto, a trabajar muchísimo por el fútbol femenil. Y también pretendiendo tener entre 15 y 20 equipos. Ahorita no te puedo decir si va a ser un torneo a nivel estatal o un torneo de aquí regional, pero pues sí estamos empezando a trabajar, estamos trabajando ya en las propuestas. Lucía Valencia Farías aseguró que este torneo de Copa será de la categoría libre y con la posibilidad de invitar a equipos de Campeche y Quintana Roo. Más apoyo a las mujeres, que nos vean más, que vean que también las mujeres podemos jugar fútbol, que el fútbol femenil realmente también es importante. Hablan del tema de Lupita Gorbis, que ahorita nos está representando. Y pues también nosotros queremos tener jugadoras yucatecas que nos puedan representar en el futsal. Vámonos, reitero el agradecimiento a Brenda Baeza Salón por el maquillaje y caracterización. Hoy todo el mundo en el estudio, casa llena hoy en el estudio. Nos vemos en noviembre del próximo lunes.